El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Michael Arriola, anunció que se destinan casi 1.200 millones de pesos en 10 obras de infraestructura en Hidalgo para fortalecer la prestación de servicios médicos ante el avance que registra la generación de empleos. Con esa inversión se construirán nuevas unidades médicas en Pachuca y se ampliarán y se remodelarán unidades de medicina familiar y hospitales en Tula de Allende, Atotonilco, Tizayuca, Cuauhtepec de Hinojosa y en Pachuca. El titular del IMSS y el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses presentaron el proyecto para terminar la construcción del Hospital General de Zona en Pachuca al que se destinarán 958 millones de pesos. Entrando ya a lo que será este nuevo Hospital General de Zona de Pachuca, les quiero decir que estamos invirtiendo 958 millones de pesos. Este hospital contará con 144 camas sensables, 41 consultorios especializados, 5 quirófanos, 2 quirófanos ambulatorios, 2 salas de endoscopía, 10 señores de quimioterapia, terapia respiratoria, clínica del dolor, clínica de heridas, estomas y pie diabético, un quirófano de topo cirugía, unidades de cuidados intensivos para adultos y también para niños, un tomógrafo, una resonancia magnética, esto es muy importante, y 39 especialidades médicas y quirúrgicas. Michael Arriola destacó que el Hospital General de Zona de Pachuca, que por más de seis años detuvo el avance de obra, estará equipado con ocho quirófanos, estudios de laboratorio e imaginología, áreas de urgencias y terapia intensiva las 24 horas del día. Informó que a nivel nacional el IMSS invierte cerca de 20 mil millones de pesos para la construcción de 12 hospitales y 40 unidades de medicina familiar, una por lo menos en cada estado, ya que en la actual administración no solo trabaja para ampliar la infraestructura en beneficio a los derechohabientes, también para mejorar la calidad de los servicios. El gobernador Omar Fayad dijo que reanudar la construcción del Hospital General de Zona en Pachuca y ponerlo en operación en un plazo de alrededor de 18 meses constituye una luz de esperanza en la atención médica que se da en la región de Pachuca.